Este miércoles se realizará una Feria Educativa de Ciencia y Participación Ciudadana en el municipio de La Estrella, con el fin de acercar a los jóvenes a la educación superior. Más de 21 instituciones educativas, 16 fundaciones y diferentes empresas del Valle de Aburrá participarán este miércoles en La Estrella en la Feria Educativa y de la Ciencia, que mostrará las diferentes ofertas de las instituciones de educación superior de la ciudad. La feria como tal es como más de ámbito de participación ciudadana, ya que van a haber empresas, fundaciones, instituciones educativas, todos ofertando como para un mismo fin, que es dar una ilustración más amplia a los chicos de todas las posibilidades que hay por fuera del colegio. En esta Feria de Educación y Participación Ciudadana se tratarán temas como ciencia, robótica, medio ambiente e investigación, mediante charlas y stands que podrán disfrutar todos los estudiantes. Esto les va a permitir que tengan mayores oportunidades desde lo personal y pero también desde lo profesional y cómo continuar en esa materia para lograr proyectos importantes, tanto para ellos como proyecto de vida o para el mismo municipio de La Estrella. En la Feria se espera participen entre 500 y 700 estudiantes de los grados décimo y once del sur del Valle de Aburrá. Las expectativas que yo tengo para la Feria, bueno, son muchas, porque es un espacio institucional muy bonito en el que los estudiantes tenemos oportunidad de reflejar todo lo que hemos aprendido y todo lo que queremos aprender. Ahí podemos salir de la monotonía y demostrar nuestra creatividad y nuestras habilidades. Esta actividad se realizará en el Liceo Consejo Municipal de La Estrella y se espera no solo la presencia de los estudiantes que deseen asistir, sino del público en general. ¡Gracias!